¿Es posible que nuestra existencia sea solo un capricho del azar en un universo en constante descomposición? La paradoja de Boltzmann podría revelar que, en el gran esquema del cosmos, nuestra realidad es una ilusión sorprendentemente frágil. Imagina despertar de un sueño vívido donde cada detalle, cada sensación, parece tan real que te cuesta distinguirlo de la vida cotidiana. Te miras en el espejo y te preguntas, ¿qué pasaría si todo esto no fuera más que una ilusión? Esta inquietante reflexión puede resonar con muchos de nosotros. A menudo, en los límites de nuestra comprensión de la realidad, nos encontramos cuestionando lo que nos rodea. Ahora, imagina que te dijera que la idea de que vivimos en una simulación no es tan descabellada como parece. Un dato sorprendente para iniciar, se estima que el cerebro humano procesa aproximadamente 70.000 pensamientos al día. Esta cifra revela la complejidad de nuestra percepción del mundo y sugiere que la información que interpretamos es de hecho extraordinaria. ¿Qué significa realmente esto? Si consideramos la inmensidad del universo, podríamos preguntarnos, ¿es posible que toda nuestra realidad sea un elaborado diseño como un videojuego cósmico creado por una inteligencia superior? A lo largo de la historia, filósofos como Platón, Descartes y Barclay han explorado la naturaleza de la realidad. Platón, en su famosa alegoría de la caverna, nos invita a cuestionar lo que creemos conocer, sugiriendo que nuestras percepciones son sombras de una verdad más profunda. Descartes, por su parte, planteó la idea de un genio maligno que podría estar manipulando nuestras percepciones, haciéndonos dudar de la existencia de lo que consideramos real. Barclay argumentó que la realidad misma depende de la percepción. Ser es ser percibido. Estos pensadores nos han legado una rica herencia de cuestionamiento filosófico, que ahora cobra nueva vida en el contexto de la teoría de la simulación y la paradoja de Boltzmann. La paradoja de Boltzmann, examinando la naturaleza de nuestro universo. Esta teoría, propuesta por el físico austriaco Lottwin Boltzmann, se sitúa en la intersección de la física, la filosofía y la cosmología. Su origen se encuentra en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo. Este principio es fundamental para entender cómo evoluciona nuestro universo. A lo largo del tiempo, hemos observado que los sistemas tienden a moverse hacia el desorden, un concepto que Boltzmann explicó mediante el estudio del comportamiento de las partículas. Cuanto más complejo es un sistema, más formas desordenadas existen en comparación con las ordenadas. Así, es más probable que un sistema termine en un estado desordenado. La idea de que el universo comenzó en un estado súper ordenado y que ha evolucionado hacia un estado más desordenado, plantea la cuestión de cómo surgió este universo en primer lugar. La física moderna ofrece modelos que describen su historia hasta el momento del Big Bang, pero la cuestión de qué ocurrió en ese instante inicial es aún objeto de debate. La mecánica cuántica sugiere que podría haber surgido de la nada, lo que plantea una reflexión inquietante. Si un universo puede surgir de la nada, ¿por qué no podría también surgir un cerebro de manera similar? Esta pregunta es el núcleo de la teoría del cerebro de Boltzmann. Imagina que tú eres un cerebro que ha aparecido de repente en este momento, completo con todos los recuerdos y experiencias que crees haber vivido. Según esta tesis, tus recuerdos no son más que ilusiones creadas en el instante de tu existencia. En este sentido, la realidad se torna engañosa, ya que puede que no haya un mundo externo tal como lo conocemos. La idea de que todos nuestros recuerdos y experiencias son una creación aleatoria puede resultar perturbadora, pero es una posibilidad que surge de las estadísticas y las leyes de la física. Además, al considerar la vastidad del universo, donde existen miles de millones de cerebros humanos, surge la pregunta de la probabilidad. Dado que el cosmos ha existido durante miles de millones de años y ha alcanzado un estado de alta entropía, es más probable que un cerebro surja de la nada a que surja un universo entero con todas sus complejidades, desde las galaxias hasta los sistemas solares y la vida misma. Desde un punto de vista puramente estadístico, es más lógico concluir que somos cerebros de Boltzmann, que somos parte de un universo ordenado y real. La vida y por extensión el cerebro humano es el resultado de millones de años de evolución, un proceso que parece incompatible con la mera aparición de un cerebro a partir de la nada. Pero aquí entra en juego lo que podría llamarse la teoría del cerebro de Boltzmann suave. Imaginemos un universo que, en lugar de crear estrellas y galaxias tras el Big Bang, produce una estructura capaz de realizar cálculos y procesos cognitivos. Esta estructura, que podríamos denominar cerebro, podría evolucionar de manera diferente a la que conocemos. En este escenario, el cerebro no sería simplemente un conjunto de neuronas, sino una entidad que en un estado de sueño continuo podría dividirse en múltiples conciencias, generando una forma de vida primitiva que se basa en pensamientos más que en cuerpos. A medida que esta conciencia se desarrolla, comienza a examinarse a sí misma y a construir un mundo imaginario que es la realidad que percibimos. En este sentido, la teoría del cerebro de Boltzmann suave ofrece una visión alternativa de nuestro universo, un entorno creado por una conciencia que, a su vez, es producto de leyes físicas simples y un proceso evolutivo abstracto. Aquí, el universo no es una vasta y compleja red de materia y energía, sino una manifestación de la actividad mental de un solo cerebro que sueña. Esta noción se relaciona con el principio antrópico, que sugiere que nuestro universo está afinado para la vida, dado que nuestras constantes físicas parecen permitir la existencia de vida inteligente, podríamos argumentar que nuestro cerebro, surgido de la nada, ha moldeado su propia realidad para que sea compatible con su existencia. La dificultad de refutar la idea de que vivimos en una alucinación sugiere que no podemos confiar completamente en nuestras percepciones. Todos los experimentos que realicemos en nuestra realidad imaginada pueden parecer válidos, pero están intrínsecamente limitados por nuestra propia comprensión. La posibilidad de que nuestra existencia sea solo un sueño, un fenómeno pasajero, añade una capa de incertidumbre a nuestra percepción del mundo. En definitiva, la paradoja del cerebro de Boltzmann es un tipo de hipótesis de simulación. La teoría de la simulación, explorando la realidad digital. La idea de que podríamos vivir en una simulación ha capturado la imaginación de filósofos, científicos y cineastas por igual. Desde la célebre película The Matrix hasta las profundidades de la filosofía contemporánea, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de nuestra realidad. En su núcleo, la teoría de la simulación se basa en principios fundamentales de la computación. La computación moderna se sustenta en la manipulación de información a través de algoritmos, que son secuencias de instrucciones diseñadas para resolver problemas específicos. Estos algoritmos, junto con el poder de procesamiento de las computadoras, permiten crear modelos complejos que pueden imitar fenómenos del mundo real. Las simulaciones se construyen a partir de datos, que son representaciones numéricas de un sistema físico o teórico. A medida que se avanza en la capacidad de las computadoras, se han desarrollado simulaciones cada vez más detalladas, desde simulaciones meteorológicas que predicen el clima, hasta simulaciones cada vez más detalladas, desde simulaciones meteorológicas que predicen el clima, hasta simulaciones del comportamiento de partículas subatómicas en aceleradores de partículas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan lejos estamos de crear simulaciones que imiten completamente un universo entero? La escalabilidad es un aspecto crítico en esta discusión. A medida que las capacidades de procesamiento continúan creciendo, la idea de simular universos enteros se vuelve más plausible. Con la llegada de tecnologías como la computación cuántica, el poder de procesamiento se multiplica, lo que permite manejar cantidades masivas de datos a una velocidad sin precedentes. Imaginemos un universo simulado con un nivel de detalle increíble. Cada átomo, cada interacción, cada forma de vida podría ser representada de manera fiel. Los simuladores tendrían que tener en cuenta no solo las leyes de la física, sino también la evolución de la conciencia y el desarrollo de civilizaciones. Esto implica que, en teoría, una civilización avanzada podría recrear su historia, experimentar con diferentes realidades y explorar escenarios alternativos sin los riesgos asociados a la experimentación en el mundo real. La cuestión es, ¿sería posible que una civilización futura decida simular su propia historia? En este sentido, la escalabilidad de las simulaciones nos lleva a la posibilidad de que cada una de nuestras experiencias, decisiones y acciones sea parte de un elaborado programa diseñado por seres con capacidades tecnológicas que aún no podemos imaginar. Si consideramos que las simulaciones son posibles, surge la pregunta sobre las motivaciones que llevarían a una civilización avanzada a crear tales realidades. Existen varias razones potenciales. Una civilización podría desear crear simulaciones para estudiar el desarrollo de universos, analizando variables y efectos en un entorno controlado. Esto permitiría comprender mejor las leyes de la naturaleza y la historia del propio universo. Otra motivación podría ser la búsqueda de entretenimiento. Así como los humanos disfrutan de videojuegos inmersivos, una civilización avanzada podría encontrar valor en la creación de simulaciones donde los individuos puedan experimentar vidas, historias y realidades alternativas. También podrían utilizarse con fines educativos, permitiendo a los usuarios explorar conceptos complejos de física, biología y sociología en un entorno interactivo y seguro. Al simular diferentes escenarios históricos o posibles futuros, una civilización podría experimentar con la toma de decisiones a gran escala, explorando los resultados de diversas elecciones y acciones. Esta teoría plantea profundas implicaciones filosóficas sobre la conciencia, el libre albedrío y el significado de la vida. Si vivimos en una simulación, ¿qué significa ser consciente? ¿Nuestros pensamientos y emociones son genuinos o son simplemente líneas de código ejecutadas por una máquina? La conciencia se convierte en un tema central de debate, donde la distinción entre seres reales y seres simulados se vuelve difusa. Si somos personajes de un videojuego cósmico, ¿cuál es nuestro propósito? La vida puede verse como una serie de experiencias diseñadas para el entretenimiento de un observador externo, o en cambio puede representar una búsqueda genuina de comprensión y conexión. Esta dualidad genera un conflicto en el valor de la existencia. Si te está gustando este vídeo y te interesa seguir explorando las fascinantes teorías científicas, no olvides suscribirte al canal y, por supuesto, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. No querrás perderte lo que viene a continuación. Evidencias y contraargumentos sobre la teoría de la simulación Uno de los métodos más interesantes para explorar la teoría de la simulación es a través de experimentos mentales. Estos son escenarios hipotéticos diseñados para provocar el pensamiento crítico y evaluar diversas posibilidades. Un experimento mental famoso es el de Nick Bostrom. Filósofo de la Universidad de Oxford, su argumento se basa en la premisa de que, si las civilizaciones avanzadas tienen la capacidad de crear simulaciones de realidades completas, entonces es probable que existan más simulaciones que realidades originales. Si esto es cierto, la probabilidad de que estemos viviendo en una simulación se vuelve considerablemente alta. Supongamos un universo simulado donde un ser consciente al explorar su entorno comienza a notar fallas en la realidad, errores gráficos, objetos que desaparecen repentinamente o interacciones que no tienen sentido. Este escenario nos lleva a preguntarnos cómo podría una inteligencia avanzada probar si su universo es una simulación. Una posible respuesta es a través de la observación de fallos o inconsistencias en las leyes físicas. En la simulación, los límites del sistema podrían manifestarse a través de anomalías, que, si se detectan, ofrecerían indicios de que no estamos en una realidad auténtica. Otro experimento mental es el test de Turing para la realidad. En este caso, podríamos intentar diseñar un sistema que pueda distinguir entre una experiencia de vida real y una simulada. La pregunta sería qué características de nuestra existencia son irreproducibles en un entorno virtual. Si encontramos elementos que no pueden replicarse, podríamos considerar que nuestra realidad es auténtica. Pero, si no hay diferencia detectable, eso podría apuntar a la posibilidad de que estemos en una simulación. A pesar de los fascinantes experimentos mentales y teorías, la ciencia actual enfrenta limitaciones significativas para determinar si vivimos en una simulación. En primer lugar, la metodología científica se basa en la observación y la experimentación, pero nuestra existencia puede estar más allá de lo que podemos medir o percibir. Si nuestro universo es una simulación, podría operar bajo reglas diferentes, impidiendo que los científicos encuentren evidencias concluyentes. Un segundo desafío es el de la falsabilidad. La filosofía de la ciencia sostiene que para que una teoría sea considerada científica, debe ser falsable, es decir, debe ser posible demostrar que es incorrecta. Sin embargo, si estamos en una simulación, cualquier intento de refutar la teoría podría ser manipulado por el sistema mismo. Esto lleva un dilema. ¿Cómo podemos probar o refutar algo que podría estar diseñado para eludir pruebas? Además, la complejidad de las simulaciones avanzadas podría ser tal que, incluso si encontráramos fallos en la realidad, estos podrían ser parte de un diseño intencional, complicando aún más nuestra capacidad para discernir la verdad. Hay críticos que argumentan que la teoría de la simulación es una forma de evasión filosófica. Desde este punto de vista, proponer que estamos en una simulación puede desviar la atención de cuestiones más relevantes sobre la existencia humana y la moralidad. Un argumento adicional proviene del enfoque existencialista, que sugiere que, independientemente de si estamos en una simulación o en una realidad auténtica, nuestra experiencia sigue siendo válida. Desde esta perspectiva, la vida, con todas sus complejidades y desafíos, es digna de ser vivida. La influencia en la cultura popular, del cine a la sociedad, una de las películas más emblemáticas que popularizó la idea de simulación es The Matrix, estrenada en 1999. Esta película, dirigida por las hermanas Wachowski, plantea un mundo donde los humanos viven en una realidad virtual creada por máquinas. A través del personaje de Neo, interpretado por Kenny Rips, la audiencia es llevada a cuestionar la naturaleza de la realidad y lo que significa ser libre. La famosa frase, la Matrix es everywhere, resuena en la cultura popular, invitando a los espectadores a reflexionar sobre las realidades alternativas y la manipulación de la percepción. El éxito de The Matrix abrió la puerta a una serie de otras obras cinematográficas y televisivas que exploran la misma temática. Series como Westworld y Black Mirror examinan las implicaciones éticas y filosóficas de la inteligencia artificial y la simulación. Estas narrativas presentan mundos donde los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan, llevando a los personajes y, por extensión, al público a cuestionar sus propias vidas y elecciones. En la sociedad actual, muchas personas encuentran resonancia en el concepto de que la realidad podría ser una construcción. Este pensamiento ha encontrado eco en movimientos filosóficos y psicológicos. Por ejemplo, la creciente popularidad de la meditación y el mindfulness puede verse como una respuesta a la idea de que la realidad puede ser subjetiva y maleable. El concepto de la simulación también ha permeado en debates sobre la tecnología y la inteligencia artificial. A medida que la tecnología avanza, surgen preguntas sobre el futuro de la humanidad y nuestra relación con las máquinas. La posibilidad de que estemos viviendo en una simulación ha llevado a muchos a considerar las implicaciones éticas en la creación de entornos artificiales. Esto es particularmente relevante en un mundo donde la realidad virtual y la inteligencia artificial están cada vez más integradas en nuestras vidas diarias. Además, el auge de las redes sociales y la realidad aumentada ha llevado a una forma de vida donde las líneas entre la realidad y la simulación se difuminan. La representación de la vida a través de filtros y publicaciones en redes sociales ha generado un debate sobre la autenticidad. Estamos viviendo en una realidad auténtica o en una simulación cuidadosamente curada. Reflexiones finales. ¿Un nuevo paradigma? Al considerar la posibilidad de que el universo en el que habitamos sea de hecho un cerebro de Boltzmann, nos enfrentamos a un enigma fascinante. Al igual que con la hipótesis de la simulación, surge la inquietante pregunta. ¿Podemos hackear esta simulación? Si descubrimos que no podemos influir en el mundo que nos rodea de manera tangible, entonces la simulación se convierte en nuestra única realidad. La idea de un universo como un cerebro de Boltzmann implica que nuestra percepción de la realidad es simplemente una manifestación de nuestras conciencias individuales. En este contexto, la realidad no existiría sin estas conciencias. Se trataría de una interfaz entre diferentes formas de conciencia. Esta noción provoca reflexiones sobre el papel de la conciencia en la construcción de nuestra experiencia del mundo. Durante los primeros días de la mecánica cuántica, científicos como Elgin Wigner exploraron la posibilidad de que la conciencia pudiera influir en la realidad, aunque hoy en día carecemos de evidencia que respalde tales afirmaciones. Es probable que nuestra influencia sobre la realidad sea limitada, al menos en términos que desafíen las leyes físicas que conocemos. Un aspecto intrigante de la teoría del cerebro de Boltzmann es la idea de que, si realmente existimos en este tipo de universo, cada individuo podría ser una manifestación de una única conciencia compartida. Esto nos lleva a recordar la historia, el huevo de Andy Weir, donde se plantea que todos somos, de alguna manera, la misma entidad. Imaginemos una sociedad donde las bases morales se construyan sobre la creencia de que todos somos parte de un único cerebro de Boltzmann. Tal perspectiva podría fomentar una mayor empatía y solidaridad, reduciendo el egoísmo y creando un entorno más sostenible y feliz. Además, se ha especulado sobre el advenimiento de la singularidad tecnológica, un momento en que seremos capaces de simular la conciencia humana en computadoras. Ray Carswell, un futurista reconocido, sugiere que una vez que alcancemos este punto, el cuerpo físico podría volverse obsoleto. En su lugar podríamos existir como entidades digitales controladas por computadoras que mantengan nuestra conciencia. Este desarrollo podría culminar en la creación de un cerebro de Matryoshka, una vasta red de conciencia que abarque todo nuestro sistema solar. Este concepto de una conciencia colectiva plantea preguntas sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Muchos científicos creen que la razón por la que no hemos encontrado evidencia de inteligencia extraterrestre es que estamos buscando en los lugares equivocados. En lugar de concentrarnos en planetas habitables, quizás deberíamos dirigir nuestra atención hacia estos cerebros de Matryoshka, que podrían existir como entidades de vida superior en el universo. Es concebible que en un futuro lejano la humanidad se transforme en una única mente gigante, pero también existe la posibilidad de que ya operemos de esta manera, aunque no seamos conscientes de ello. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que vivimos en un cerebro de Boltzmann o en un universo con leyes físicas bien definidas? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría conocer tu perspectiva. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!